muy buenas chicos bienvenidos a mi canal un día más como estáis viendo aquí tenemos un nuevo pad opening ya sabéis que han salido esta semana dos equipos de del año tenemos serie a tenemos lead one y además tenemos un buen equipo de la semana con lucas con nari nos pueden tocar cositas bastante interesantes pero recordar chicos que antes si queréis comprar monedas pasaros por fifa utcoin.com en la descripción tenéis el enlace a la web además un código de descuento adicional así que nada vamos a comenzar con los sobres como veis tenemos los sobres estos de 15.000 monedas que nos ponen todas las semanas vamos a ver si tenemos suerte hay muchísimos jugadores en forma ya llevamos primer sobre vamos hansi este fue tots el año pasado y listeiner que también fue tots el año pasado qué pena que este año no hayan hecho buena temporada mauri pizzi gonzález nada no no vale para nada el sobre hansi vale muy barato pese que es un buen jugador en el juego pero vale baratísimo me vamos a por el siguiente 15.000 moneditas estos sobre vamos a abrir estos sobres y luego veremos si para cuadrar números abro alguno de 7 500 pero en principio sólo los de 15.000 monedas vamos allá a ver si nos toca algo segundo sobre radu otro jugador y serie a además este es el único lateral izquierdo decente junto con costan nada mierda pura camisetas y más cosas almacenamos todo esto esto lo vamos a descartar fuera venta rápida venga vamos allá hay muchísimos jugadores hay casi 5 casi 40 y pico jugadores en forma esta semana que nos pueden tocar hay muchas posibilidades a ver si esta semana vuelven a poner sobre de 100.000 venga vamos con el tercer sobre y ahí vamos y dejé a un stock que fue todo de los consistente que pena fani nada nada destacable aquí una mierda otra vez vamos a almacenar no voy a dejar no descarto todo fan y fuera también venta rápida vamos así así nos toca algo para mi equipo de italianos para el mundialito este que vamos a hacer recordar chicos que podéis seguir en twitter que ahí pondré para hacer wagers samuel otro jugador de la serie a qué putada y ninguno en forma pues como os estaba diciendo seguirme en twitter porque ahí voy a poner que contra los que preguntaréis quién quiere jugar contra mí los wagers por los italianos y el primero que conteste o el que me conteste pues sortearé con quien juego para para jugarnos esos italianos a ver qué tal equipo no podemos hacer de italianos venga vamos con el siguiente sobre vamos allá sobre de 15.000 monedas llevamos 4 si no me equivoco hasta ahora no nos ha tocado nada hansit lo mejor y de gea y ahora de en babá de babak y yo vinco otro italiano más este yo creo que ni juega en su equipo disting vería lucarelli naengolan nada en golan es un buen jugador el año pasado me gustaba más que éste pero nada no le vamos a sacar partido descartado también fuera venta rápida al cuanto sobre el cito nos quedan solo son 10 nos quedan 5 llevamos 5 entonces ya vamos en busca de los top serie a elite one muchas posibilidades de que nos toque alguno vamos allá y y guay y guay no además y guay yo pensaba que iba a salir en tots pero al final se ha caído pensaba que había hecho una buena temporada y charles mira también tenemos a charles que metió dos goles al madrid no sé cómo no ha salido en ife esta semana valdría precio dejarte pero bueno casi para amortizar el sobre por lo menos venga vamos cuatro sobrecitos solo que pena que igual no haya salido tots además valdría dinerillo porque igual no no es malo en el juego y si hubieran mejorado como un tots hubiera sido muy bueno cuagliar el a otro jugador sería no puede ser me están tocando todos los jugadores sería madre mía este se podrá vender lo ponemos en el mercado nada el escudo del torino venga almacenamos todo esto venta rápida de todo esto va afuera tres sobres solo nos quedan ya qué putada tres sobres y aún no se ha salido ningún tots de dejarme en los comentarios se ha tocado vosotros algo y en twitter me gusta ver fotos de sobres de si soy youtuber si tenéis un canal pequeño juntelar ahora pues me podéis dejar vuestros vídeos por twitter de padopening sobre todo otros vídeos a lo mejor no lo voy a ver mira la camiseta del chelsea se vende la vamos a poner a vender otros vídeos a lo mejor no lo veo ya os digo pero los de padopening siempre los suelo ver y el suelo dar like si me gustan así que ya sabéis dejadme vuestros libros vuestros vídeos de padopening por twitter y me echaré un ojo y venga ya sólo nos quedan dos sobrecitos de estos de de 15.000 monedas especiales que nunca me toca nada pero pero bueno siempre está bien abrirlos por si acaso madre mía ni brillante mira todos los jugadores repetidos los tengo mira 500 monedas por lo menos diaguara que si no me equivoco estaba en iv la semana pasada jonathan vieira jonathan vieira perdón venta rápida de todo esto fuera venga nos tiene tocar uno al menos no último sobre madre mía qué pena qué pena de sobres es que es que no me toca nada yo creo que ya a partir de ahora sólo voy a abrir los de 100.000 porque es que no me toca nada de nada de nada y todo ti no todo ti no otro de la serie a y de la roma y cual le haré la otra vez esto al mazo porque bueno estará el torneo serie a y se venderán qué putada todo ti madre mía bueno pues vamos a abrir de 7 500 no para dejarlo cuadrado las monedas este sobre no está disponible venga vamos allá vidalito en portada venga no me importaría que me tocara su carta de vidal brutal los stats que tiene este vidal vamos allá vidal vamos madre mía vermer thonson vermer madre mía friedel vete a tu casa madre mía si es que no nos toca nada vamos mi combinación para ser preferida messi y vidal vamos ya vamos vidal un top seria lituan el que sea se señó madre mía mi combinación me está defraudando mucho ee mi que el rico se señón vamos a almacenar todo esto perisit fuera madre mía madre mía madre mía madre mía la que es que no nos toca nada vamos que hay gil venga tú me tienes que dar algo no es saltarlo lo salto venga lo salto ooooh y le tenemos berratti no sé lo que valdrá no creo que sea muy caro porque tiene de baja media berratti ya tenemos un top sí señor bien 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 en los de 7 500 ha tenido que ser madre mía madre mía que en los de 15.000 no me toque nadie me tenga que tocar en los de 7 500 bueno algo salgo venga vamos a almacenar todo esto la camiseta del liverpool que no la tenía que raro y la venta rápida de todo lo demás berratti tenemos un tots venga un light por ese tots señores vamos allá siguiente sobre nos quedan dos para dejarlo la moneda así un millón ochocientas clavados michel arteta michel arteta no vale nada ese mcd si no me equivoco estaba ni la semana pasada no lo recuerdo muy bien venga último sobrecito señores venga a ver si nos toca otro tots lead one o sería vamos vamos tiene que salir vamos gira la bolita vamos allá vamos allá saltamos no rafael vetao rafael jensen una mierda de sobres para despedir pero bueno al menos hemos conseguido un tots así que nada chicos dejar un like si os ha gustado suscribiros a mi canal para nuevos vídeos sígueme en twitter y nos vemos en el próximo vídeo adiós